¿Estás interesado en formarte en hipnosis introspectiva? Te comento que este 24 de septiembre tienes una oportunidad única de formarte con el maestro colombiano Aurelio Mejía, el más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial y ahora puedes aprender directamente de él. Evita perder la oportunidad de transformar tu vida y tus habilidades. Únete a este exclusivo curso y conviértete en un hipnólogo experto. Para más información puedes asegurar tu lugar contactándonos por el WhatsApp 999-889-412. Inscríbete ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Hoy es jueves 18 de julio del año 2024. Estamos con Doraluz Gómez. ¿Cuántos años tienes? 77. ¿Quién vive en Río Negro? En Río Negro, en este momento, vive mi sobrina. ¿Y tú, Doraluz, qué estás dispuesta a cambiar hoy? Y bueno, yo quisiera ser menos triste, ser una persona más feliz que siempre he sido. Entonces, tristezas. Pero cuando no estás vieja, las circunstancias cambian. Listo. Entonces, retiramos todas esas tristezas. Ah, sí. ¿Tienes miedo? Miedo realmente no. ¿Tienes culpas, remordimientos? ¿Tienes culpas, remordimientos? Puede ser, pero no definidos. Porque desafortunadamente, yo siempre he pensado que soy buena. Muy bien. Usted sabe que eso no es posible. Pero no tengo como maldades o cosas así, ¿no? Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Y mucha gente, mi papá, mi mamá, hermanos. ¿Cómo se llama tu papá? Luis Ignacio Gómez. ¿Y tu mamá? María Elena Acevedo de Gómez. ¿Quién más ha muerto que te quiso? ¿Una abuela, un abuelo? Este, yo no conocí ni mis abuelos, ni maternos. Y eso me ha preocupado toda la vida. Que yo no sé de dónde viene mi papá y de dónde viene mi mamá. Ellos nacieron en Bucaramanga y se movieron para Colombia, recién casados. Y nunca contactaron con ninguno de sus padres. Y somos 10 hijos. Se murieron 4, eran 14. Y durante todo ese tiempo, no se supo quién eran los abuelos, ni hablaron de ellos. Y una vez que yo le pregunté a mi mamá, ella me dijo, si tuviéramos platas, no se hubieran encontrado. Así que no sé. Hace 80 años, ellos vinieron a Medellín, recién casados, y vinieron con un amigo. Y cuando adultos se les pudo preguntar al amigo, el amigo nos dijo, no a mí, a mi hermano mayor. Le dijo, si quiere saber de eso, tienen que ir a Bucaramanga, a Florida Blanca. No quiso decir nada. Entonces nosotros crecimos en una familia grande de 10 personas, 7 mujeres, todas pelirrojas. Y de las 7 mujeres, solamente una tenía pelo castaño, las otras pelirrojas. De los varones eran 3 y uno solo tuvo cabello oscuro. Y yo escuché una vez a mi papá decirle a alguien que le preguntó, cómo tenía tantos hijos, y todos pelirrojos, y ojos claros. Y él dijo que el papá, o el abuelo, o alguien de parte de él, era alemán. Pero él no tiene nombre alemán, bueno. Y de mi mamá la misma historia. Nunca supimos nada. Absolutamente nada. Muy bien. Así que yo he pensado que tal vez el uno era judío y el otro era alemán. Y en esa época, al principio casi del siglo, eso no se usaba. Entonces ahora que estoy grande, yo quiero saber de dónde vengo. Porque somos muchos. 10 vivos y 4 muertos. Y mi papá era un hombre muy buen mozo. Rubio, de ojos azules. Y él se creía hermoso también. Y mi mamá era muy linda también. Y a mí me parece que nosotros no somos tan lindos. Entonces ahora que tengo esta posibilidad... Eso lo arreglamos con tu mamá, a ver por qué no los hizo lindos a ustedes. Allá no tiene nada que ver, ¿sabes? Uno nace... Bueno... Entonces cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Ah, ok. Vamos a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Y me lo dices, si eras niña o grande, triste o miedo, lo que llegue a tu mente. 1 2 3 Recuérdalo Si eras de día o de noche, ¿con quién estabas? ¿Cuatro? ¿Cinco? 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 El cuerpo? El cuerpo. Ella murió. El cuerpo de tu mamá sí murió. Sí. Ah, ah, ah. Ella no es cuerpo, ella es espíritu igual que usted. Y ahora te vas a poder comunicar con tu mamá espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con tu mamá. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas vocalmente. Te quedas callada. Yo te diré, ¿cuándo me contestas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Las respuestas llegaban a tu mente? ¿A medida que yo hacía las preguntas, las respuestas iban llegando a tu mente? ¿Las ibas pensando? ¿No? ¿No? ¿O me ha llegado? Bien, volvamos a repetir. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Sí? ¿A tu mente iban llegando las respuestas? ¿Sí? Muy bien. Así es como tu mamá te va a responder. En tu mente, salúdala y pregúntale cómo está. Y lo que tu mamá repite, repítelo tú para que quede grabada. Eso que dijo tu mamá en tu mente, repite lo que dijo. Ahora voy a contarte una tres y me dices eso que estás pensando o sintiendo. Uno, dos, tres. Eso que estás pensando, ¿qué estás pensando? No estoy pensando nada. Estoy escuchando como unas campanitas. Maravilloso. Ya salió de tu mente todo pensamiento. Ahora, mientras llegue algún pensamiento a tu mente, háblame de un momento triste porque todos hemos tenido momentos tristes en la vida. ¿O usted no ha tenido? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que tal vez no le salgo casi. Entonces, háblame de eso mientras tanto. ¿Hablo o pienso? Sí, lo que pasa es que tal vez no le salga casi todo. ahora voy a contarte una 5 y me dices eso que estás pensando recordando 1, 2, 3, 4, 5 sonaron las campanitas otra vez llama un momento a Dora Luz que lo vais a decir que consiga otro micrófono otros audífonos que se escucha muy poco Dora llama a Dora a Dora no, perdón, a Mónica Mónica te quiere hablar mira a ver quién te presta otros audífonos porque es que casi no se escucha con ese micrófono, con ese audífono mira a ver si una vecina un vecino un amigo que usted por ahí te presta unos audífonos distintos lo que pasa Dora Aurelia es que nosotros estamos en una finca y no tengo vecinos ah no tiene vecinos estaba muy lejos usted busque en el baúl de los recuerdos a ver si encuentra otro audífono o encuentra otro celular otro celular, sí le paso el número a lo mejor el otro celular se oye mejor sí, listo entonces vamos a probar le escribo el número mientras me llamas por el otro celular voy a colgar bueno que bueno entonces los dejo bueno si algo me llaman listo bueno, hasta luego hasta luego bueno, ahora Luz vamos a comenzar otra vez otra vez Jesús cae por segunda vez va hacia el Calvario ok entonces cierra los ojos y vamos a hacer el ejercicio de recuerdos pensamientos y emociones ajá ya sabes que es un ejercicio de imaginación y recuerdos voy a contarte uno a cinco y recuerda algún momento de tu vida que recuerdes niña o grande triste o miedo y me lo dices uno dos recuérdalo siéntelo algún momento en tu vida puede ser algo triste tu papá o tu mamá tres cuatro recuérdalo recuerda ese momento en tu vida te lo hablo si para yo saber que estás recordando ah ok estoy recordando cuando tenía siete años y estaba en la Cruz Roja para que me sacaran las amígdalas mi mamá me llevó a la mañana y tenía que recogerme al otro día llegó el otro día y todas las niñas que estaban conmigo ya vinieron los padres y se las llevaron y yo me quedé ahí esperando 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 y llegaba como las cuatro de la tarde nadie nadie vino conmigo entonces yo estaba mirando afuera y vi un lugar por donde podía irme y me fui hacia mi casa yo vivía no muy lejos y mientras yo me iba estaba lloviznando pero seguí, llegué a mi casa y entonces cuando llegué mi mamá se estaba preparando para ir por mí como a las cuatro de la tarde claro, porque ella se equivocó por la hora ella no entendió cuando le dijeron cuando le dijeron en la Cruz Roja a qué horas ella no entendió bien y ella se estaba ya preparando para irte a recoger no a las diez tenía que haber ido a las diez de la mañana no a las cuatro de la tarde eso pensamos usted y yo pero su mamá pensó distinto su mamá pensó que era a las cuatro de la tarde ah, ok, puede ser yo sé que ella tenía una cita al dentista a las cuatro de la tarde en el mismo lugar bueno, yo caminé a mi casa sin problema, estaba lloviznando pero yo en ese momento no sentí ni miedo ni felicidad sino como una gran pregunta ¿qué pasó? nadie vino cuando llegué a casa al ratito llegaron las enfermeras esa experiencia y otras experiencias similares que no he tenido quien vaya por mí ya haya tenido que caminar sola las he pensado ya como adulto pero yo no recuerdo haber sentido miedo ni curiosidad ni nada lo acepté sí y mostraste que eras capaz mostraste que eras inteligente que eras capaz lo mostraste y se dieron cuenta hasta las enfermeras sí, claro no, ni tan claro porque hay niñas que no son como usted hay niñas que son miedosas hay niñas que no son capaces de llegar a la casa en cambio usted sí fue capaz sí sí, cierto entonces cierra los ojos bueno cierro los ojos y el asunto de este incidente y otros similares es que cuando yo llego a la casa mi papá no está está mi mamá ahí trabajando con los chicos todo yo no sabía si tenía un trabajo o no tenía trabajo pero ese sería el asunto qué pasó dónde estaba mi papá qué sé yo pero si yo también pienso que era una chiquita muy fuerte para poder haber hecho eso estamos de acuerdo estamos de acuerdo y dígale a esa chiquita que saqué pecho de orgullo que fue capaz vamos a otro momento al que te lleva a la mente yo voy a contar de una a cinco y tú mantén cerrados los ojos uno dos otro momento tres cuatro cinco tres un Gracias. ¿Digo algo? Sí. ¿Dónde está el incidente similar al primero? ¿Otra vez? Si digo al regreso a la escuela, donde nos habían dejado a la mañana, a las 5 de la mañana, para ir de primera comunión. Cuando regreso a la tarde, mi hermana me llevó a la mañana. Cuando regreso a la tarde, otra vez todos los padres recogiendo a sus niñas de primera comunión y yo no tenía nadie que me recogiera. Entonces otra vez volví a caminar el mismo camino hacia la casa. No estaba, no estaba llorando ni de miedo. Tal vez curiosidad, porque no habrá venido nadie por mí y me trajeron a la mañana y ahora no. Llego a la casa otra vez, todo normal, mi mamá lavando seguro, no papá por ningún lugar. Yo seguí, ¿no? No, no sentí miedo ni rabia. Mira que esa niña ha mostrado que es una campeona, esa niña ha mostrado desde pequeña que es capaz, que es autosuficiente. Entonces, deja que esa niña saque pecho de orgullo, es autosuficiente, es valiente, es capaz. Sí. Ahora, déjame esta. O tengo que pensar otra vez. O le cuento mi historia. Sí, cuéntame la historia. Me casé tres veces. Me divorcié tres veces. Del mismo señor. Tres veces. O sea que ya lo conocías. Este no, en mi vida adulta. Entonces te casaste tres veces con el mismo señor. Con el mismo señor. Y te divorcié tres veces. Y en este momento, y en este momento estoy casado con él todavía. Muy bien. Una cuarta vez, pero no nos hemos divorciado. Ya. ¿Y qué es lo que más disfrutas con él? Y con él, bueno, toda la gente lo criticó, me criticaron, todo eso. Y a causa de eso, estoy en Colombia, porque, qué sé yo, nos tenemos que divorciar. Pero el asunto es que cuando vine a Colombia, ahora, estoy en Colombia hace nueve meses, me han pronosticado, o como se llame, lo que está acá de moda, que me han descubierto que este señor me ha tenido a mí embrujada. Ajá. Embrujada, o como se dice. Sí, embrujada. Atada. Por todos estos años. Así es. Pero, ¿has vivido bueno con él? Ese es el asunto. Que yo lo he sobrevivido, yo, por eso me divorciaba. Pero, eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que está enamorado? Se enamoró de ti, si no estuviera enamorado de ti, no te hace brujería. Sí, pero no me entendía. Si uno quiere a una persona, no puede hacerle daño de esa manera. Porque, yo me divorcié tres veces, y nunca conocí a nadie, nunca me interesé en nadie. Y ahora que estamos mayores, y yo que supongo que, bueno, ya terminamos, ya estamos jubilados, le creo en sus mentiras. Por eso, pero, es que ya, ¿qué problema es que hay en las mentiras? ¿33 años? ¿Qué? ¿33? No. 13 años que te faltan. ¿Ya esos 13 años que te faltan, le crees? ¿Y vives bueno con él esos 13 años? ¿Y qué pasa? Que mientras él me tiene ahí, él tiene otras mujeres. Pero usted sabe que la mejor es usted, la preferida. Si usted no fuera la preferida, si usted no fuera la mejor, él se hubiera quedado con la otra, y se hubiera olvidado de usted. Y usted sabe que no se ha olvidado de usted. No, a mí eso no me halaga, porque él lo que ha querido hacer es abusar de mí, pensar que va a vivir gratis de mí, cosas esas. Y es, ¿cómo es posible que eso pase? Ah, pues han vivido bueno. ¿Usted ha disfrutado los momentos íntimos con él? ¿O no? Bueno, sí. Sí, lo disfruto. Pero mi problema es que todo el mundo me critica. No, todo el mundo, olvídese. Los chinos están muy ocupados ahora. Los rusos andan en una guerra en Ucrania. Los israelitas andan en un problema con Palestina. No, usted disfrute, usted viva bueno esos últimos momentos, esos 13 años que le faltan. Ok, 13 años, todavía puedo hacer mi cirugía plástica en la cara, sácame las arrugas. No, no, ¿para qué? Si eso ya termina entre 13 años, ¿para qué se va a poner a gastar plata en cirugías? Bueno, ahora lo que yo le quiero decir, que es importante, por este asunto yo me siento muy sin familia, realmente muy sola, muy triste. Yo me despierto a la mañana con una tristeza horrible, aunque estoy viviendo muy bien, materialmente muy bien, mi sobrina es estupenda. Me siento muy triste. Y desde que, no, yo no pienso, yo pienso, no, Joel para mí ya no existe. Pero me siento muy triste, muy triste. Y fuera de eso, he tenido problemas físicos que nunca tuve antes. Ah, porque antes estaba joven. ¿Cómo va a tener esos problemas antes si antes estaba joven? Sí, pero por ejemplo estomacales. Igual. Porque ahora que usted... Es que ese estómago suyo tiene de 37 años. Ya hoy en día no hacen los estómagos como lo hacían antes. Es estómago suyo de los viejos, de los que eran bien hechos. Ya hoy en día no, ya hoy en día hacen unos estómagos desechables. Ah, sí, pero... El suyo tiene de 37 años, imagínese. Esa tristeza que yo tengo tiene que pasar. Por eso. Porque ahora... ¿Vamos a quitar esa tristeza, vamos a quitarla? La tristeza y los problemas estomacales, ¿no? Sí, es que eso va muy relacionado, pero... Tenga en cuenta que ese estómago tiene ya 77 años. Ah. Entonces, a lo que es un estómago... 77 años por 365 días. Eso da 9 millones de días. Imagínese un estómago funcionando en 9 millones de días. Por ejemplo, la alergia a la leche. Y usted acaba de tomar leche a estas alturas. Ya tiene otras cosas para tomar. Puede tomar leche de avena, puede tomar leche de almendras. Sí, pero... Y tengo, por ejemplo... Que eso me empezó ahora. Eso yo no lo tenía antes. Sí, yo sé que yo no lo tenía antes, pero es que usted antes tenía 35 años. Sí. A usted ya se le olvidó que antes tenía 35 años. Sí. Eso es. No, sí. ¿Usted no es la misma de antes? No, esto me dio. El cuerpo va cambiando. Yo pensaba, nunca pensé que iba a llegar a ser tan vieja. ¿Y por qué no? Es muy horrible. ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Y por qué no? Si los años pasan. A todos nos pasan. Yo también tengo los mismos años que tiene usted. No me diga. Sí. Y usted es muy sano. No me pregunte. Yo soy modelo de 1948. Ah, yo soy de 47. Eso es. Tenemos los mismos años. Sí. Ah, y una cosa muy importante. No tengo olfato tampoco. No huelo nada. ¿Eso se puede arreglar o no? Pues sí y no. Porque igual yo también tengo muy poquito olfato. Poquito. Bueno. ¿Qué hay como interesante para oler? A ver. Las flores. Listo, estamos de acuerdo en las flores. Ahí dijo algo. Ah, las flores. Los perfumes. Aquí en la finca de mi sobrina. Ah, que huele tan delicioso. Los árboles, todo eso. Listo. Listo. Ahora miramos qué pongo a hacer con el olfato. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy para esos 13 años que te faltan? Este video. Es muy importante saber sobre mi cansancio. Toda la vida he sido cansada. Ay, pero igual llevas cargando ese esqueleto 77 años. Usted sabe lo que es cargar un esqueleto. Sí. Usted que ha ido en el cementerio y conoce los esqueletos. Eso pesa mucho. Un esqueleto pesa 10 kilos. Eso pesa. Pesa. Sí, imagínese uno cargando un esqueleto de 10 pisos o de 10 kilos, porque eso depende del esqueleto. No, no. 77 años. Es mucho tiempo, ¿cierto? Es mucho tiempo usted cargando ese esqueleto. Yo también estoy cansada. Y sabe que tengo que hacer ejercicio. Tiene, no. A usted no la están obligando. Si usted quiere hacer. Si yo quiero hacer, pero si no quiero hacer, entonces me voy a atribuir. Si no quiere hacer, no lo haga. Yo no hago ejercicio. No voy a poder caminar. ¿Y quién dijo que no? Camine. Yo no hago ejercicio, pero yo camino. Acabo de venir de caminar un buen trayecto. Estuve caminando como 20 minutos. No, 20 no. 20 no. Media hora estuve caminando. ¿Y eso es suficiente? Suficiente. Mire yo cómo estoy, mire. Vea. Vea qué musculatura. Yo sé. Tiene muy buen humor. Y muy positivo. Exacto. Así va a ser usted tan bien como yo. Sí. Pero entonces lo que pasa es que, por ejemplo, no sé eso de asunto de brujos y eso que te pegan o que te embrujan. ¿Cómo lo puede dañar a uno? No, lo del embrujo lo quitamos enseguida. Si quiere que lo quitemos porque si está contenta así lo dejamos. No, no. Yo lo quiero totalmente lejos. Entonces quitamos el embrujo. El embrujo. Y tampoco quiero volver a saber de este señor. ¿Cómo se llama este señor? ¿Qué se le ha dicho el nombre? Ah. Absalón. Absalón. Entonces cambiamos a Absalón. Entonces cambiamos a Absalón. Cambiamos a Absalón. ¿Josefín a Absalón? ¿Josefín a Absalón? ¿Josefín a Absalón? ¿Cómo el fin? Cambiamos a Absalón por un Oscar. ¿A qué se refiere a un Oscar? ¿Un Oscar de Hollywood? Sí, esos son los que les gustan a las artistas de cine. A las artistas de cine no les gustan los Absalón, ni los Jaime, ni los Frank. Les gustan los Oscar a las artistas de cine. Ah, sí, no. Este nombre no tiene nada que ver con la personalidad, ¿no? Yo pienso lo mismo. Vea, usted está enamorada de Absalón. No. No digamos mentiras. ¿Usted vive bien con ese viejito? No, tampoco. Estaba seguramente sola y apareció en el momento que no debía de ser, que fue este último matrimonio. Pero ese viejito te quiere y usted no lo puede negar. Ah, eso yo no sé. Yo creo que la única que lo... Bueno, es el padre de mis hijos. Esa fue la historia que yo siempre dije, que porque era el padre de mis hijos volvíamos. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Imagínese. No la va a querer, si es el padre de sus hijos. Ay, pero por favor, usted sabe que eso no existe. Que porque tienen hijos tuyos te van a querer o eso, ¿no? Él ha mostrado que te quiere y la prueba es que no se ha ido. ¿Y por qué se ha casado todas las veces? Él se ha casado todas las veces. Con usted. Se ha casado con la misma. Después de cada divorcio hubo un... Él se casó, se casó, se casó. Y no se aguantaba porque sabía que no era la mejor, que él tenía que volver donde la mejor. ¿Y qué tal vez si decimos que no se lo aguantaron? Y yo me lo tuve que aguantar porque tenía la brujería esa. Ay, pero es un embrujo de amor. Usted me hace reír. Si supiera las cosas... Lo mejor que hay en la vida es reír. Sabe que la gente no puede creer que yo haya estado casada con ese hombre tantas veces. Y era porque tenía una brujería. Ay, pero esa brujería se llama enamoramiento. Eso debe ser que fui la boba que... Ah, yo no sé qué boba soy. Pero sí, toda la gente habla de mal de él. Hasta mis hijos me dicen, mamá, pero ¿cómo, cómo, cómo? Y dejas engañar otra vez. Ay. Y a causa de eso es que yo tengo esa tristeza. Yo no quiero ser tristeza. Vamos a sacar esa tristeza. La sacamos toda o le damos un poquito de recuerdo. Nos sacamos toda la tristeza y del señor ese... No, el señor ese es tu enamorado. Si desaparece, no me interesa. No me interesa. Ni quiero brujerías. Ni nada. Pobrecito. Lo vas a poner a sufrir. ¿Qué sufrir? Ya debe tener un montón de mujeres alrededor. ¿Por qué es mentiroso? Así es que conquista a las mujeres. Mentiroso. Yo voy a probar qué tan mentiroso es. ¿Alguna vez él ha dicho que no te quiere? No, que yo sepa, no. Siempre saca a los hijos a relucir y los... No, no, pero él realmente, él realmente... Yo, porque nunca lo he sacado a relucir. Pero él, él lo abusó. Yo también me enamoré de él. Eso. Lo que sea. Pero mentiroso. Pero yo no quiero que me... Bueno, yo ya voy a morir ligero. Yo pensé que iba a durar menos. No, 13 años. Eso pasa muy rápido. Oiga, pero le ha dicho mentiras bonitas, ¿o no? Pero mentiras feas también. Sí. Las mentiras feas, déjelas pasar. Quédese con las bonitas. ¿Y cuáles serán las mentiras bonitas? ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene lo otro? ¿Usted sabe cuáles son las mentiras bonitas? Bueno, ni los hijos lo quieren, así que... Yo no estoy interesada. Y quiero que se me salga esa tristeza. Bueno, la tristeza sí la sacamos. La tristeza sí la sacamos. Al viejito amar sí la sacamos. Así, al viejito también. Al viejito. Era muy buen mozo, ya no es... Ya eres un feo. Oiga, usted no sabe lo que quiere decir en Colombia buen mozo. ¿Qué es bonito? No, no, no. ¿Qué es muy mozo? Se lo voy a explicar. Cuando a usted le dicen, vea, esa señora que es la moza de don Emilio. Así hacía que duerme con un hombre que no es el esposo, sino un amigo. Y cuando dicen que es muy buena moza, es porque lo hace muy bien, aquellas cosas que sabemos. Entonces es muy buena moza. Entonces, cuando usted dice que el viejito era muy buen mozo cuando joven, era que lo hacía muy bien. Decía muchas mentiras y resulta que no tenía nada. ¡Ay, Dios mío! En fin. Lo que sea. Bueno, esa es la historia de mi vida. ¿Falta un divorcio todavía? Que no creo que lo vaya a hacer. No, no. ¿Qué se va a poner con eso? Es que eso ha sido. Bueno. Entonces, me va a sacar la tristeza. La tristeza, sí. Los problemas de estómago, que pueda tomar leche. No, ¿y para qué va a tomar leche? Porque yo quiero, me gusta el Arequipe. No, Arequipe, pero que hagan Arequipe con leche de almendras. Eso sí lo pueden hacer. Arequipe con leche de almendras o con leche de almendras. ¿Es que la leche de la vaca es mala o qué? No, no es que es mala, pero usted sabe que la lactosa no le cae bien. Hay mucha gente que no le cae bien la lactosa. Por eso venden leche deslactosada. Ajá. ¿Y es de vaca? Es de vaca también, pero sin lactosa. Compre, dígale a su sobrina que compre una caja de leche deslactosada. A ver si con esa le va bien. Ajá. Ah, ok. O si no. Por ejemplo, ¿y sabe una cosa? No me comentó sobre mis abuelos. Que yo no sé de dónde vengo. Por eso. ¿Cómo se llamaban tus abuelos? El apellido, según mi papá, era Gómez, mi papá era Gómez Serrano, pero yo no sé cuáles serían los abuelos. Los nombres, ¿no sabes los nombres? Sí, lo sabía, pero se me olvidaron. Ah, listo. Entonces ahora los averiguamos. Bueno. Entonces vamos a retirar las tristezas. Vamos a ver si cambiamos a Absalón por un Oscar. Listo. No, 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 no lo cambié, no me interesa. No me interesa a esta edad. No, no. Entonces dejamos al viejito, listo. Entonces dejamos al viejito. Está fácil. Vamos a sacar las tristezas. Y la leche la cambiamos por otra leche. Y le puedo dar una cosa que no he podido saber. Que él perdió mi bicicleta y no sé si la robaron, la regaló, la tiró o qué. Él dice que se la robaron. Ay, pero en Estados Unidos es muy fácil conseguir una bicicleta. Sí, pero sí es algo especial. ¿Qué tenía de especial esa bicicleta? Que era roja, de tres ruedas y me había costado 500 dólares. Ay, pero ¿qué son 500 dólares para usted? Eso es como quitarle un pelo a una vaca. No, pero ¿qué es eso que te van a robar una bicicleta que te están regalando y que se la roban? Dice que se le fue al lago y nunca se encontró. Ah, es que eso pasa a veces en los lagos. Eso pasa en los lagos, sí. Hay lagos muy profundos que se tragan lo que les cae encima. Bueno, este no era un lago profundo, pero está bien. ¿Y qué más quiero saber? Vuelves y la compras en Walmart. Ajá, sí. Listo. Y estrenar bicicleta. El problema es que yo no puedo montar en bicicleta porque me caí una vez muy mal y me la subí la pelvis. No, entonces ¿para qué bicicleta? Ya dejes raci. Por eso. Entonces, a causa de eso fue que me peleé con el Señor porque me dejó, porque dijo que yo no me había lastimado y estaba terriblemente lastimada. Sí, es que la lastimación solo la siente quien la tiene. Quien no la tiene, ¿cómo la va a sentir? Bueno, entonces si quieres a una mujer tanto que le haces brujerías, ¿cómo es que cuando está realmente enferma la dejas? ¿La dejas? ¿Y dónde está el bíblico? Me dejó. ¿No volvió otra vez? Él está en Argentina. Ah, bueno. Allá está en Argentina haciendo un tratamiento de autoestima, porque le suban bien alto la autoestima. No, lo que pasa es que no quería, él pensaba que yo tenía plata y que la iba a usar. Y cuando no la dejé usar, entonces me dejó tirada. ¿Qué tal? Después de estar casado tres veces y de estar todavía casado una vez más. Exacto, es que en la vida de la viejita ya está metida. Ya es muy difícil sacar a la viejita de la vida de él. Ya son el uno para el otro y el otro para la una. Ay, Dios mío. ¿Qué cosa? Vea, mi abuelo decía que ya son como la uña y el mugre. Él es el mugre y usted es la uña. Bueno, entonces qué malo. Oiga, yo ya no me imagino la vida de Dora Luz sin el viejito. Ya no me la imagino. No me diga. No, ya no me la imagino. ¿A Dora Luz sin el viejito? No. Igual a ti. Pero se imagina, yo no estoy para estar con nadie. Yo no estoy para atender a nadie. No importa, pero el viejito tampoco me lo imagino solo sin su adorada Dora. No, no, puede buscar otra de tantas mujeres que hay. Ah, sí hay muchas. Que le dejan mentiras. Pero a él le gusta solo una y usted sabe que es así. Y bueno, ¿y ese cuándo se va a morir? Dígame, ¿cuántos años tiene? Él tiene... La edad suya. Ah, entonces le falta... No. Ah, no, 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 en el 45. Ah, no. Nació él. Entonces a él le faltan todavía... ¿Cuántos años? Diez. Ya en diez años él se va. Y usted disfruta esos tres más que le quedan. Entonces la podemos llamar a usted la viuda alegre. Y sabe que yo fui muy alegre. ¿Y por qué no puede volver? ¿Va a ser otra vez? ¿Quién dijo? Y porque estoy vieja. Estoy vieja y arrogada. No, vieja la cédula. Y me da dificultad caminar y me canso. Ah, es que todos nos cansamos. Dígame, ¿quién no se cansa? Jesús se cansaba. Mónica, mi sobrina. Jesús se cansaba. Nunca se cansa. No. Qué mujer fuerte. Jesús, entonces, ¿por qué se va a descansar al desierto 40 días con sus noches? Ah, Jesús, ya no. No, no, yo con eso no tengo en cuenta. Ah, bueno. Todos se cansan. No, no, yo no. Todos se cansan. Ah, qué cosa. Bueno, yo no sé. Entonces, yo, bueno, sí, vivo en paz y tranquila. Eso es lo más importante. Mi abuelo decía. ¿No? Lo más importante es vivir en paz y en tranquilidad, decía él. Sí, en paz y tranquilidad y una vida alegre. Y usted es alegre. O sea, usted tiene paz, tranquilidad y es alegre. Que uno se despierta a la mañana y te sentís sola. Tiene gente alrededor, todo muy lindo, pero esa tristeza, esa tristeza es la que yo no entiendo. Sí, no entiendo, se ve que usted me está dando la razón. A usted le hace falta el viejito. Le hace falta a quien abrazar en la cama. Ay, qué horror, no. No. ¿A usted le hace falta sentir el bulto al lado? No, no. 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 Yo quiero estar tranquila. Ah, no, tranquila, si está. Estar con alguien, que la otra gente quiera, que no... La otra gente quiera, no. Es muy difícil darle gusto a todo el mundo. Usted sabe que eso no lo logró ni Jesús. Darle gusto a todo el mundo. ¿Quién logró eso? El presidente de los Estados Unidos, Biden, ¿le da el gusto a todo el mundo? No, no puede. Trump, ¿le da el gusto a todo el mundo? No. Díganme, ¿quién le da el gusto a todo el mundo? No existe. Nadie, nadie puede. Nadie, entonces... Pero si las personas que están más aligadas a vos no gustan de la persona con que vos estás porque no es adecuada, no puede vivir. Esas personas son las que tienen problemas. Y además el viejito está casado con usted, no con esas otras personas. No, pero yo en realidad... ¿Volverá eso? No quiero. No. No. Ya, cierre los ojos. Imagínese la vida de Dora sin el viejito. Cierre los ojos. Sí. Y ahora imagínese a Dora sin el viejito. A ver, ¿cómo le parece? Muy aburridora. Muy aburridora, yo estoy de acuerdo con usted. Muy aburridora sin el viejito. Con el viejito peor. ¡Ah, no! Lo que pasa es que va a pensar que va a tener la sirvienta por eternidad. No, no, es muy aburridor. ¿Cuál eternidad? Trece años nada más. Trece años. No. No, tengo que buscar otra cosa. Solucionemos eso. Lo de la sirvienta. Consígale una sirvienta joven bien bonita. No quiero, no quiero tener que, no, ni verlo, ni llevarlo, ni traerlo, ni nada. Pobrecito. Pobrecito, pero se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Este, pues, para mí y mi familia. Y el día que lo conocí, a mí me gustó. ¿Sabéis por qué me gustó tanto? Porque era un hombre trabajador. Mi papá nunca fue buen trabajador. Listo. Y me encontré un hombre simpático, alegre. Y que era buen trabajador. Un buen trabajador, yo creo que esa fue la única razón por la que me entusiasmé. Usted también me dijo que él era buen mozo. Que era bonito. Y además, ¿sabe qué es? No. Es argentino. Ah, tiene la autoestima bien alta. Mire qué bueno. Por eso es que está mentiroso. Y además usted tiene una cobija con la bandera argentina, blanca y azul. Esa fue mía. Esa fue el mío. Este, ¿qué más le iba a decir? Ah, pero es que los hijos tampoco lo quieren. Ah, pero esos son los hijos. Si usted lo quiere, ¿qué problema hay? Pero puede sacar eso si usted lo quiere, porque eso no existe. No. No. Bueno, yo quise contactarme con usted porque me gustó su trabajo. Y soy una persona que viviendo tantos años lejos de la familia, este, desde que estoy acá he aprendido mucho de Mónica. Pero a mí no me gusta ser tan vieja. Vea, vieja la célula. ¿O usted se siente vieja? Seguramente. No, seguramente no. La célula, la célula sí, tiene 37 años. Pero su corazón, ¿cuántos años tiene? No sé, yo tengo un problema de corazón. Ah, no, entonces su hígado, ¿cuántos años tiene? 37. Eso es. Bueno, entonces ya le hice todas las preguntas que tenía que hacerle de los abuelos, que así no me pudo decir nada. Y yo le dije a Mónica, Mónica, yo quiero tener el nombre de los abuelos. No, no, él no se va a interesar en esto. Bueno. ¿Con el matrimonio? Entonces cierra los ojos. Los tres matrimonios. Entonces cierra los ojos. Los tres matrimonios. ¿Qué me dijo? No, es que apenas vamos a empezar. No hemos empezado. Estamos conversando. ¿Ahora hemos empezado? Estamos conversando. ¿Cómo hemos empezado? Ok. Cierra los ojos. Sí. Respira lento y profunda varias veces. Tomas aire. Lo mantienes un momento y luego lo liberas. Y respira así varias veces. Lento y profundo. Respira lento y profundo. Varias veces respira lento y profundo. Y a medida que respiras lento y profundo. Nos vamos a conectar con tu ser superior. Con niveles profundos de conciencia. Con lo profundo de tu ser. Con tu alma. A medida que respiras lento y profundo. Vas conectando con tu alma. Con tu ser superior. Con tu esencia. Vas conectando poco a poco con los recuerdos. Ahora voy a contar de una a cinco. Y me dices. ¿A dónde te llevaron tus recuerdos? Uno. Profunda. Dos. Más profunda. Tres. Si era de día o era de noche. Cuatro. Cuatro. Tus recuerdos. Los más recónditos recuerdos. Puedes ir a otra época. A otro cuerpo. A otra vida. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. Si era un campo abierto o un lugar cerrado. Si estaba sola. O con el bien. Si era de día o de noche. Si era niña o joven. Si estabas enamorada o enamorada. Si estabas enamorada o enamorada. Si era una época vieja o reciente. Si era una época vieja o reciente. Si estaba grabándola. Si estaba grabando o imaginando. Si sentir. No hay la que se rueja. ¿Qué estás imaginando? ¿Otra época? ¿Otro lugar? ¿Otro cuerpo? ¿Qué estás imaginando? 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 ¿Era de día o de noche? ¿Qué estás imaginando? 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 Y tú que conoces a Dora desde niña ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? ¿En vida? ¿Toma de esas mujeres? ¿Y si estás imaginando? ¿Qué 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 estás imaginando? en el tiempo me sentí feo pero en otro tiempo entonces ya con eso terminan los 13 añitos que te faltan y usted sabe que 13 años pasa muy rápido que hace que no sé parece que hubiera sido ayer y ya lleváis que 77 y pareció ayer que nació y yo ni ni siquiera me di cuenta cuando llegas a esperar no es que los años pasamos 50 60 de 70 y 78 de 2000 pasamos rápido los años tiene que disfrutar esos 13 que le faltan tirar una canita al aire y mover el esqueleto he viajado mucho pero nunca he sido tan sexy ni tan nada qué señor yo tendría que haber visto un psiquiatra de verdad cuando estaba más joven y para qué le vas a poner psiquiatra a la joven porque la joven estaba recién divorciada y totalmente de esa época me siento sola no sé y después de ese primer divorcio este conocí mucha gente de la familia la familia de ese esposo me quería mucho y la familia de este de mis tres maridos me quiere me quiere muchísimo ahora que tuve ese problema con con la salud que me enferme este de todos vinieron a ayudarme a ayudarle a mi hija a traerme acá como todos se preocupan por dorita sí y todos todos estaban en contra de él ese señor del tío ese señor es el amado de dorita es el amante de dorita ay no me haga reír ay porque no me haga reír si la risa mi abuelo decía que es para reírla la risa es el mejor remedio del mundo sí de acuerdo 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 entonces que más vas a cambiar para esos 13 años que te faltan bueno mi estado estomacal si se puede después de ese guatran yo me cuido mucho usted no sabe lo que es mi sobrina es buenísima este bueno y voy a tratar de seguir feliz y viajar por eso es que Mónica me cuida mucho porque me tengo que poner fuerte para viajar con ella me parece muy bien me parece para ir aquí para ir aquí e ir allá me parece muy bien mover ese esqueleto mover el esqueleto y si no quiero caminar no camino exacto porque es que usted es la dueña de su vida pero si no sigo las reglas no tengo quien me que me me adelante me empuje me me haga vivir 13 años más exacto entonces ¿estás lista para esos 13 años más que te faltan? sí 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 entonces la pregunta que le hago a todas las gringas felices y usted es una gringa feliz era muy feliz y sigue siendo ¿qué le impide ser feliz? ah sí nada más gente a mi alrededor exacto tal vez puede viajar cuando regrese a Estados Unidos va a saludar a las amigas sí ya unas cuantas fallecieron seguro también que hay que saludar a las que quedan antes de que se vayan ay Dios entonces le hago a usted la pregunta que le hago a todas las gringas sí permite compártelo ¿y usted de dónde sacó eso de gringa? ¿cuántos años lleva usted viviendo allá? ¿cuántos? un montón un montón ¿el gringa? ¿el gringa? más de 50 más de 50 imagínese usted ha vivido más allá que aquí sí bueno entonces la pregunta es ¿permite compartir la experiencia con otras gringas? sí sí pero no muestra mi cara no mostramos su cara no porque tiene muchas arrugas ah no yo le quito las arrugas ¿ah sí? con un programa que llama Photoshop la pongo bien en lista ah Photoshop no más bien le ponemos unos cuadritos sí 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 y a las colombianas no les pregunta si si quieren mostrar su su cara es que las colombianas me autorizan las colombianas quieren mostrar su belleza en el mundo usted también podría hacer lo mismo si quiere no le pongamos cuadritos no no ponga le cuadritos entonces le ponemos cuadritos no ¿para qué? para que si la gente fea no no vende que no sean mentiras no mi abuelo vendía mucho y mi abuelo era muy feo ¿ah sí? sí ¿y qué vendía? vendía legumbres ahí en la plaza de mercado claro es un buen negocio sí pero sabes yo estoy un poco desilusionada porque no supe nada acerca de mis abuelos ¿y para qué quieres saber si dentro de 13 años se encuentra con ellos? sí miran a reconocer claro que sí porque es que ya van a mirar es el cuerpo espiritual no el cuerpo físico yo no sabía si ellos eran alemanes o judíos o qué ¿y qué gana con eso? ¿en qué cambia usted si ellos eran alemanes? en nada en nada sea feliz usted más feliz que una lombriz ay no si yo me saco esa tristeza a la mañana lo saquenla de una vez mientras yo tomo café con una escoba bueno barra todo eso con una escoba yo tomo café bueno que no quede nada que no quede nada cierre los ojos y con una escoba barrala empezando porque esa tristeza es vieja si fuera nueva yo soy el primero que le digo vaya Dorita esa tristeza es tan nueva acuárdela que a lo mejor el día de mañana tiene una calamidad bien grande y le estrenamos pero que vamos a estrenar si usted ya sabemos que esa tristeza es vieja vieja ¿pero de cuánto? vieja todo lo que sea antes de hoy es viejo antes de hoy es viejo sí porque si es de hoy es nuevo sí no yo quiero ese malestar barra todas las tristezas yo nunca me sentía nunca me sentía así yo siempre y hay tantas cosas a mí me encanta el sol me gusta la luz todo eso no tiene por qué uno que tiene eso ahí exacto yo pienso lo mismo que usted vuelvo otra vez al sol vuelvo otra vez a reír y usted sabe que lo puede hacer sí entonces ¿lista para ser feliz? lista para ser feliz pero no quedo feliz porque eso de que si yo estoy atada todavía a ese señor a mí no me gusta vea ese señor es su amante ¿me puedo sentar? sí, claro se puede sentar para reírme bien eso eso me me pone triste eso no me pone feliz claro entonces pero volver a reír otra vez qué bárbaro bueno ha sido un placer conocerlo señora Aurelio Mejía que yo iba a una escuela que tenía ese nombre hace muchos años ese no era usted o era otro Aurelio Mejía famoso se lo voy a explicar ese era Aurelio Mejía el que fue gobernador de Antioquia ah ok él tiene tiene porque no ha muerto un hijo que también llama Aurelio Mejía Arango él fue gobernador de Antioquia y casualmente yo me llamo Aurelio Mejía y mi tío también fue gobernador de Antioquia ah qué bien son coincidencias coincidencias qué bien pero es bueno saber sí porque Aurelio Mejía era el instituto obrero sí hay varias aquí en Medellín hay otras escuelas Aurelio Mejía ah sí mire usted qué importante el coliseo de ferias donde rematan el ganado primero lo matan primero lo matan y después lo rematan se llama Aurelio Mejía ah mire usted ah bonito nombre ah eso sí es muy bonito eso sí tengo que reconocer que mi mamá me puso un nombre muy bonito pues que es que tenía que ser un nombre que coincidiera con este cuerpo con esta belleza que yo tengo exactamente ah pero usted es súper humilde yo soy humilde es que yo soy muy humilde yo estudié en la Argentina aunque yo le pegó un poquito bueno qué bien entonces me despido muchas gracias si algún día lo necesito lo puedo llamar cuando quiera sí como qué urgencia se puede presentar por ejemplo Aurelio ya estoy a punto de irme faltan varios minutos llame a despedirme ah ok eso es antes de morirme sí me puede llamar a despedirse qué bien muchas gracias bueno chao ok deme la felicidad que me prometió ahí la tiene usted se ha reído ya mucho rato ok pues felicidades bueno que lo vaya muy bien chao que el universo lo guarde a usted también ok hasta luego chao 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 chao